Oh Margie, llegaste a mi vida volando y te quité las alas, oh Margie. Che, Prezi, ¿qué es lo que pasa con los incendios? ¿Incendios? ¿Qué incendios? En Alto Paraguay, será. Se está quemando todo. Pero eso es en Brasil, ¿verdad? A nosotros no nos importa eso. Y también en Paraguay, Prezi. Apea y oicopea. ¿En serio? ¿Y quién se está encargando? Eso es lo que se pregunta el país. ¿Quieren respuestas? Repetime la pregunta de nuevo. ¿Qué es lo que se está haciendo para apagar el fuego? Ah, sí, cierto. No sé. Que manden aviones con agua, ¿verdad? Ya mandamos, pero no son suficientes. Que manden más aviones. Que se llene todo de aviones. Prezi, dais por Ibema con el avión. ¿Cómo que no? Llamá a líneas aéreas paraguayas. Ya no existen. No seas negativo, Sherat. Llamá a cualquier línea aérea y alquiláles aviones. Llenamos los aviones de agua. Metamos dentro un buzo. Y cuando pasen por encima del incendio, que abran la puerta al avión y listo. Oh, Marley. Me ves así y me vuelvo listo. Oh, Marley. Oh, Marley. Sí. Oh, Marley. Sí. Sí. Oh, Marley. Esto es el spa del poder. El lugar donde nos relajamos los poderosos para poder seguir soportando la carga del gobierno. Qué difícil es gobernar, la pucha. No es tan difícil correr. Solo tenés que hacerle caso a los que tienen experiencia. A mí, por ejemplo, de los tres, yo soy el único que estuvo tres años como presidente. No te enojes, Ferchu. Pero capaz vos no sos el mejor ejemplo teniendo en cuenta cómo terminaste. Otra vez eso. Estoy seguro de que nuestro querido público ya está cansado de que hagan chistes sobre lo poco que dura en el cargo. Porque, además, yo duro más en otras cosas. No sé si me explico. Sí, por desgracia, sí. Te explicas perfectamente. A nadie le interesa saber eso. Estoy harto de que me tengan acá, encerrado. Quiero salir al mundo, comunicarme con la gente. ¿Cómo hacen ustedes? De hecho, yo fui el precursor a la hora de salir a hablar con el pueblo. Ya va siendo hora de que vuelva Lugo Reporter. Lo que vos digas, Xerá. Pero callate ya. Qué pesado sos, amigo. Buenas noches, queridas ovejas escarriadas. Esto es Lugo Reporter. Y venimos a hacer una encuesta a las personas respecto al cambio climático. Para ver si el clima era mejor en mi época o es mejor con este desastre comarito. Vení, acércate. Vamos a darte toda la info. Sí, Julo. Señoritas, señoritas, una breve consulta. Por favor, si se acercan. Quiero consultarles qué opinan del cambio climático. Acércate, acércate, vení. No tengas miedo a mi mini micrófono. Es pequeñito e inofensivo. ¿Cuál es su nombre? Pamela. ¿Para quién? Decime, ¿qué opinas del cambio climático? Que un desastre. ¿Desastre como quién? Por culpa de nosotros mismos. No puede ser. Nosotros somos los culpables. Sí, exactamente. ¿No es el culpable Marito? No. ¿Segura? Segurísima. ¿Me lo juras por tu flequillo? Bendiciones, hermana. Gracias por la nota. Era mejor en la época de Lugo. Es mejor en la época de Marito. El clima. Porque estamos con el calentamiento global ahora. Te extrañamos, te extrañamos en la hora. En tu época era mucho mejor. Ah, sí, sí. No le disculpo. Yo también me extraño a mí mismo en el poder. Bendiciones, hermano. Gracias. Igualmente. Cambio, 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 cambio. ¿Cuándo era mejor el clima? ¿En mi época? ¿En la época de Lugo Títere? ¿O el clima es mejor ahora? En tu época. ¿En mi época? Sí. Gracias. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Igualmente. Vos no sos mi papá, mamá. No puede ser. Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se parece tu hijo a mí? Amor. A ver, ¿dónde está la madre? ¿Dónde está? Allá está la madre. Enfocale a la madre. Iba mucho a mi iglesia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lugo Títere y les quiero hacer una breve nota. ¿Se puede? ¿Cuál es su nombre? Edgar. Edgar. ¿Tienes miedo que te vea la otra? No. No quiero que se me vea nada. Un hombre fiel. ¿Hace cuánto tiempo de relación? No, somos amigos. ¿Solo amigos? Sí. Ay, cómo quiero una amiga así. ¿Qué se siente mirarme? Nada. Soy feo. Pero arecó la arecó. Sí. ¿Cómo sienten el calentamiento global? ¿Les empeoró el bronceado? ¿Está mejor el bronceado? ¿Era mejor el clima en mi época? La verdad que es mucho mejor. Mucho mejor. Tres camas. Bueno, por lo menos una tenía que hacerme la contra. ¿Reso a la para, las dos? No. Ah, qué rico. Bendiciones, hermanas. Bendiciones. ¿Vos sos inmejorista? ¿Sos al lado de carrera? Prefectura. ¿Prefectura? Sí. ¿Cuántos años de prefectura? Dos años. ¿Dos años de prefectura? Sí. ¿Es sin retiro? ¿Tienes que estar todos los días? Con retiro. ¿Sábado y domingo? No, cada mes. ¿Qué opinas del famoso dicho, Haku de soldadito? ¿Y es mentira? Sí, no. Ah, normal. El día muy te, sí. Estamos con el negro de WhatsApp. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Se vende mucho el helado o se vende menos? Y depende del clima. El fin de semana lo demás se vende. El clima es muy inestable ahora. Era mejor en mi época. Es ahora un desastre. En la época de Lugo. Bueno, ¿cuál fue el presidente con más levantes? Lugo. ¡Sí, Lugo! Estoy agotado. Tanta gente me quiere, que me admira, me tiene ganas. Ser una estrella es muy difícil. Sí, te entiendo. Cuando salgo a la calle, la gente me grita todo el rato. No sé ni qué me dicen porque voy en el auto blindado y no se escucha nada. Pero les veo muy emocionados. Mira, córrele. Hay diferentes tipos de emociones. Sí, a mí por ejemplo me da tristeza cada vez que terminamos un programa. Yo me pongo contento porque acá adentro no me dejan fumar. Pero ya le voy a agarrar al responsable y me va a escuchar. Bueno, bueno. No se pongan nerviosos que tenemos bocaditos para comer después del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias. Adiós. Adiós. El ansia que tenés por el bocadito es insuperable. Che, Ferchu. ¿Por qué lo que te apuras tanto? Hagamos las cosas bien. ¿Cómo están, queridos y queridas? Esperamos que les haya gustado este capítulo de... ¡Del Espada del Poder! No, Ferchu. Lo tenemos que decir los tres a la vez. Esperamos que les haya gustado este capítulo de... ¡Del Espada del Poder! Ya está. Qué necesidad de decirlo todos juntos. Quedó claro el concepto. Hasta que lo digamos juntos no nos vamos, Ferchu. Esperamos que les haya gustado este capítulo de... ¡El Espada del Poder!